El líquen esclero atrófico es un trastorno inflamatorio con predisposición genética, teniendo dos picos de incidencia, en niñas de en torno a los 10 años y en mujeres premenopáusicas, si bien es cierto que podemos ver esta entidad en mujeres de cualquier edad. Mi nombre es Belinda Roque Quintana y soy dermatóloga en el Hospital Dr. José Molina Orosa de Lanzarote. En los próximos vídeos abordaremos la patología benigna de la vulva. Viendo en este primer vídeo la patología inflamatoria y los tumores benignos. A modo de introducción, quería recordar que cuando en dermatología hablamos de mácula, nos referimos a una lesión que consiste en un cambio de coloración de la piel y que no tiene relieve, por lo que cuando pasamos el dedo por encima no notaríamos nada. Cuando hablamos de una lesión sobre elevada, podemos referirnos a una pápula, si esta es inferior a un centímetro o a una placa, si son lesiones de más de un centímetro, independientemente del color de la lesión. Pues bien, comenzamos con el líquen simple crónico, que es un trastorno inflamatorio, que no es sino la consecuencia de otras múltiples patologías que veremos posteriormente, que ocasionan prurito y rascado crónico en el paciente. Veremos unas placas bien delimitadas, hiperpigmentadas, formadas por piel gruesa, acentuándose en los pliegues cutáneos. Es importante recordar que el líquen simple crónico pica por sí mismo, por lo cual tenemos que romper este ciclo de picor rascado. Para ello de utilidad, el uso de corticoides tópicos potentes, el uso de cremas hidratantes y el uso de antihistamínicos orales. El líquen esclerotrófico es un trastorno inflamatorio con predisposición genética, teniendo dos picas de incidencia, en niñas de en torno a los 10 años y en mujeres premenopáusicas, si bien es cierto que podemos ver esta entidad en mujeres de cualquier edad. Puede afectar a toda la superficie corporal, pero lo típico es que haya lesiones en la región anogenital, lo cual ocurre hasta en el 85% de los casos. Las lesiones iniciales pueden ser tan sutiles como macula geritematosa bien delimitada, pero lo típico es encontrar pápulas y placas hipopigmentadas de superficie atrófica y brillante que adoptan una configuración típica en ocho alrededor de la vagina y del ano a los que respetan, pudiéndose ver también zonas púrpúricas o fisuradas. En estados avanzados se puede apreciar una completa atrofia, confusión de los labios mayores y menores e incluso una estenosis del introito que ocasiona dispareunia y disuria a las pacientes. El líquen esclero atrófico es una entidad muy pruriginosa e incluso en estados muy avanzados en los que ya la entidad está inactiva, que vuelva a haber eritema o prurito serían signos de actividad. Es importante recordar que el líquen esclero atrófico puede malignizar hasta en el 6% de los casos, por lo cual es necesario el seguimiento a largo plazo de todas estas pacientes. El diagnóstico es clínico, pero se puede realizar biopsia cuando tengamos dudas diagnósticas o para descartar la sospecha de malignidad ante lesiones sospechosas. El diagnóstico diferencial se realiza sobre todo con las atrofias fisiológicas que se observa en las mujeres posmenopáusicas, donde también podemos ver una atrofia de la piel y un adelgazamiento de los labios mayores, pero no deberíamos ver ni zonas eritematosas ni placas hipopigmentadas que adopten una configuración en 8. El tratamiento previene la evolución hacia estados cicatriciales crónicos y también parece disminuir el riesgo de malignidad. El tratamiento más efectivo es el uso diario de un corticoide tópico potente como el propionato de clovetazol, empleado durante un mes y continuando luego con una pauta descendente. Si este tratamiento fuera insuficiente, podemos recurrir a los inhibidores tópicos de la calcineurina como el pymecrolimus o el tacrolimus, al uso de corticoides intralesionales, al uso de retinoides orales y a la fototerapia. La psoriasis es un trastorno inflamatorio e inmunitario crónico que puede afectar a genitales hasta en el 40% de los casos. Hay varios subtipos de psoriasis, pudiendo afectar a genitales la forma en placas, donde veríamos placas eritematodescamativas bien delimitadas en ingles, plie interglúteo, uvis o genitales, en la forma invertida, en las que en las mismas localizaciones podríamos encontrar placas de superficie lisa y muchas veces con fisuración y en la forma pústulosa, en la que encontraríamos múltiples pequeñas pústulas cubriendo todo el área genital. La psoriasis puede ser asintomática o por el contrario puede causar prurito o dolor, depende bastante del paciente. El diagnóstico es clínico, siendo de ayuda para esto la presencia de antecedentes familiares de psoriasis o la presencia de lesiones clínicas compatibles con psoriasis en otras regiones corporales del mismo paciente, siendo las zonas más frecuentemente afectadas la zona extensora de codo y de rodillas, el área retroauricular o el cuero cabelludo. Para el tratamiento de la psoriasis son de utilidad las cremas emolientes y la fotoexposición. El tratamiento más eficaz suele ser el uso de corticoides tópicos de potencia leve o moderada intercalado con inhibidores tópicos de la calcineurina tópica en función de la gravedad. También, en caso de afectación más extensa o de refractariedad a estos tratamientos, podríamos emplear fármacos sistémicos como el acitretino, el metotrexato, la ciclosporina o los fármacos biológicos. Es de importancia recordar que los análogos de la vitamina D, muy útiles en otras zonas corporales de psoriasis, no se suelen emplear en la zona genital porque suelen ocasionar mucha irritación. La dermatitis atópica es un trastorno inflamatorio ocasionado por una difusión de la piel como barrera cutánea. Lo típico es el debut en la lactancia, pero hay muchos pacientes en los que esta enfermedad se manifiesta en la adolescencia o en la edad adulta. Podremos ver lesiones genitales consistentes en placas eritematosas, descamativas, con presencia de escoriaciones, que son lesiones por rascado que se hacen los propios pacientes, y lichenificación, que serían estas placas gruesas, hiperpigmentadas, con acentuación de los pliegues cutáneos de las que hemos hablado previamente. Lo característico de la dermatitis atópica es que hay otras lesiones corporales, sobre todo en zonas de pliegues, como en la zona cervical, en los pliegues anticubitales, hipoplíteos, y muchas ocasiones también en palmas. En mujeres es característica la afectación del pezón. El tratamiento consiste en la educación del paciente para la restauración de la barrera cutánea, que consiste sobre todo en realizar duchas cortas, con agua templada, secando la piel, posteriormente con toques y sin arrastrar, y aplicando inmediatamente tras la ducha, el uso de cremas emolientes, que deben de ser aplicadas al menos dos o tres veces más al día. También es de utilidad el uso de algodón y la fotoexposición. No obstante, muchas veces se producirán brotes, donde son de utilidad el uso de corticoides estópicos y de inhibidores de la calcineurina. Para finalizar, veremos los tumores benignos más frecuentes en la región genital femenina. Me gustaría comentar, antes de comenzar, que otras lesiones muy frecuentes en la zona genital y también benignas, como serían los condilomas acuminados ocasionados por el virus del papiloma humano, serán analizados más extensamente en otro vídeo. La papilomatosis vestibular se considera una variante de la normalidad presente hasta en el 45% de las mujeres premenopáusicas y hasta en el 10% de las menopáusicas y consiste en la presencia de múltiples pápulas milimétricas normocoloreadas o ligeramente eritematosas en la cara interna de los labios menores con una superficie, si se desea su tratamiento, con fines estéticos, son de utilidad el láser de CO2, la crioterapia o la electrocirugía. Los fibromas o acrocordones no son sino repliegues de piel muy frecuentes en todas las flexuras del cuerpo que en la zona genital se pueden encontrar en ingles y ocasionalmente en pubis, si bien también los podemos ver en zona cervical, axila o zona submamaria. Consiste en unas pápulas normalmente pequeñas, pediculadas, normocoloreadas o ligeramente pigmentadas que tienen una superficie papilomatosa. Es importante señalarle a los pacientes que estas lesiones no son contagiosas, si bien es cierto que suelen ir aumentando en número a medida que se van cumpliendo años. Si se desea su tratamiento nuevamente con fines estéticos, es suficiente con cortar la base de estas lesiones con un bisturí o con una tijera y quemar su base con electrocoagulación. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.